sobre un simposio de rugby, un lugar para hablar con gente de distintos, con distintas trayectorias. El día de ayer fue con mucha presencia, estamos dándole el ok, ya tenemos asistentes desde México, desde Venezuela, desde España, desde Bolivia, bueno, amigos de Chile, de Uruguay, seguramente varios ya lo conozcan a Marito, ahora lo voy a presentar, le estoy terminando de dar los ok, ahí me está marcando la pantalla, y también pedirles disculpas a los que no van a poder ingresar, pero esto va a quedar grabado en el canal de YouTube que tiene el grupo de estudios, que ya están subidas las charlas del día de ayer, las cinco charlas, y bueno, vamos a comenzar la jornada del día de hoy. Primero, por supuesto, bueno, ya está con nosotros Mario, Marito para mucha gente cuando estaba acá en Argentina, bueno, sé que está de vuelta, Marito Baranerian, es, como se define él, y nos pidió ser un hombre de rugby, una persona con una trayectoria muy amplia, muy importante, no solamente como, primero como persona, pero luego profe de educación física, y luego con el staff de Pumas, hombre de La Plata Rugby, del querido La Plata Rugby, y luego también como secretario técnico de la Unión de Rugby de Buenos Aires, y una trayectoria larga también, una experiencia en España. Así que yo lo que voy a hacer es compartir la pantalla, Mario te cuento que tenemos solamente 40 minutos, yo te voy a estar avisando, te voy a leer las preguntas de todos los participantes, para hacerlas sobre el final, yo te voy como guiando un poquito con el tema del chat, invitamos a todos los que quieran, sobre este tema tan importante que va a plantear Mario, poder ponerlo en el chat, y después les vamos transmitiendo a él estas inquietudes. Por supuesto, muchísimas gracias Mario, somos un montón de amateur, de gente que se acerca con las ganas de saber un poco más del rugby, que nos juntamos una vez por semana, conformamos un grupo de estudios de distintos lugares de América, nos atrevimos incluso a ponerle un grupo de estudios sobre el rugby en América, pero bueno, este es nuestro primer gran evento, y bueno, hemos invitado a distintos referentes, así que muchísimas gracias, bienvenido, y te comparto la pantalla, y a partir de ahora son todos tus minutos, gracias. Perfecto, bueno, ante todo, buenas tardes, o buenas noches, depende del lugar del mundo donde estén, si hay gente que está desde España seguramente es buenas noches, y disfrutando del calor de España, nosotros acá en Argentina disfrutando del frío, y encerrados desde hace mucho. Juan, una pequeña cosita, pero qué lindo verlo el ruso en la pantalla, ruso tanto tiempo, muchos amigos, así que, bueno. Tal como dijo Juan, vamos, esta modernidad del Zoom, lo que tiene de feo, que esto se tenga que convertir medio como un monólogo mío, cosa que no me gusta nada, y sobre todo por el tema que vamos a tocar, que va a ser un tema, el entrenamiento con la enseñanza de las técnicas individuales últimamente para mí está muy en boga, todo el mundo habla sobre esto, y cada uno debe tener su visión particular al respecto. Yo personalmente la tengo, y confieso que, desde hace muchísimos años, con una idea muy importante, bueno, perdón, pero acaba de llegar alguien a casa, si se escuchó el timbre, con algunas discusiones, con algunas posturas, con algunas ideas, con respecto a lo que son las técnicas individuales, y cómo se deben entrenar, y cómo se deben enseñar. Primero, seguramente todo esto está muy impregnado por mi función de entrenador, pero esencialmente por mi función de educador. Cada día me cuesta más decir voy a entrenar, cada vez me gusta más decir, bueno, voy a dar clase, pero no tomando el tema de la clase como una cosa magistral, sino por un lugar en donde tanto los jugadores como yo podamos interactuar y podamos llevar adelante el proceso de enseñanza que tienen que tener los chicos en el campo. Se me van a escapar términos muy españoles, hace cuatro años que estoy trabajando en España, y si se me digo campo en lugar de cancha, espero que me entiendan, si digo balón en lugar de pelota, espero que me entiendan, ni cuando diga placaje, está clep, pero bueno, en algunas cosas se me escapan, así que les pido disculpas. Pero bueno, las técnicas individuales, obviamente, en nuestro país, cuando nosotros empezamos a jugar, los viejos, yo soy de los más, seguramente, si no soy el más viejo de los que están escuchando, les pego en el poste, tengo 62 años y empecé a jugar al rugby a los 6 años, entonces en ese momento, cuando nosotros llegábamos al club, nos tiraban una pelota y nos decían, bueno, dar tres vueltas alrededor de la cancha pasándose la pelota, nadie te explicaba cómo se pasaba la pelota, ni para qué se pasaba la pelota, la cuestión era decir, bueno, vamos a entrar en calor haciendo esta historia. La cuestión eran 10-12 minutos como de entrada en calor. Comillas, esa entrada en calor, obviamente, para los jugadores es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque nadie te decía absolutamente nada. Entonces, a medida que fuimos creciendo, siempre fuimos trabajando sobre las cuestiones de que te enseñaban gestos, pero nunca te enseñaban para qué eran esos gestos. La década del 90, en Argentina, se dio un importante avance con respecto al tema de la capacitación de entrenadores, fomentado por Ángel Guastela, y Ángel empezó a traer muchísima gente de la Federación Francesa de Racky, a partir del convenio que existía ante la UART, y la FIRA, lo que era antes la FIRA, la Federación Internacional Racky Amateur, que era el paralelismo con la International Board, pero fundamentalmente lo que tenían eran otro concepto con respecto al tema de la enseñanza. ¿Qué es lo que nos planteaban? Y que acá siempre nos puso a nosotros una gran duda, o una gran discusión que se generó siempre, es ¿cómo enseñamos al Racky? ¿Lo enseñamos a través de la táctica o a través de la técnica? Entonces empezó la discusión. Estábamos los amantes de la enseñanza del Racky a partir de la táctica, que es lo que defendemos siempre, es decir, bueno, nosotros más que enseñar a pasar la pelota, lo que nosotros pretendemos es que los jugadores sepan para qué se pasa la pelota. Es muy normal, a nosotros fundamentalmente, cuando estamos trabajando o estamos capacitando a entrenadores de distintas federaciones, o en este caso cuando estoy trabajando en el club, donde estoy actualmente, que es el Racky Valladolid, cuando uno le pregunta cuál es el concepto táctico o para qué se pasa la pelota, y al principio todos los medios como que dudan cuál es el concepto, para qué se pasa la pelota. Y cuando uno dice, mirá, en realidad la pelota para lo único que se pasa es para seguir corriendo para adelante. Es el único motivo por el cual hay que pasar la pelota. Si a mí el concepto o el resultado de que el pase de la pelota no sea que el equipo continúe avanzando, haciéndonos caso de uno de los principios de nuestro juego, que después de la obtención es el avanzar, ¿para qué pasó la pelota? Si pasó la pelota y no avanzó, además puedo perderla. Pero esa respuesta conlleva una cuestión mucho más importante para mí que tiene que ver con la ideología o con la metodología del trabajo. Si nosotros no le enseñamos a los chicos a pensar para qué pasamos la pelota, muy difícilmente los chicos entiendan por qué tienen que entrenar el pase de la pelota. Si nosotros no les hacemos entender que la pelota se pasa para que nuestros compañeros sigan avanzando, entonces no tiene mucho sentido. Entonces acá empezamos a discutir otras cuestiones. La cosa es técnicas individuales o técnicas colectivas. O lo que por ahí en la presentación que yo tengo, no sé Juan si la podemos compartir. Sí, Mario, ya te estoy compartiendo para que puedas... Yo no sé si la abrís vos o la... No, la abrís vos, adelante. Bueno, a ver que si la tengo... Uy, yo ya, para que tengo que abrirla, porque me olvidé abrirla. Un segundito, ¿eh? Digamos, en esta presentación que nosotros nos hablamos, lo que siempre decimos es que no nos gusta hablar tanto del concepto de técnicas individuales, sino nos interesa muchísimo el término de destrezas individuales. ¿Por qué el término de destreza individual? Porque en realidad el término de destreza, y esto está planteado mucho por lo que en su momento lo planteaban los... Ahora sí, puedo compartirla. Ustedes no me ven todavía, ¿no? No ven la... No, no, todavía no. El término de destrezas... Decimos más... Hablamos más de destrezas que de técnica, porque la destreza en realidad conlleva la toma de decisión. ¿Sí? Ahí estamos. Ponemos acá. Sí, pero ponemos acá. Ponemos. ¿Sí? Se ve perfecto, Mario. ¿Se ve bien? Bien. Perfecto. Listo. Entonces, lo que nosotros planteamos acá, o lo que se plantea en esta pequeña idea que yo tengo que charlar con ustedes, es dónde ponemos foco a la hora de entrenarlas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que dar? Tal como dice esta diapositiva, podemos plantearlo, verlo desde dos aspectos. Conociendo los elementos constitutivos, o de donde tenemos que poner el foco de los entrenadores, a la hora de entrenarlos. ¿Qué significa esto? Yo puedo entender muy bien, o puedo saber muy bien, que a la hora de pasar la pelota, es necesario que los jugadores saquen las manos, pongan las manos en forma de canastita, con los brazos semiflexionados, mirando al receptor, perdón, al pasador de la pelota, con la cadera enfocando hacia la zona de ensayo, hacia el lingó del perdón. Esos son todos los elementos constitutivos del pase de la pelota. Ahora, la pregunta siempre es, ¿dónde tenemos que poner foco a los entrenadores? Si es tan importante sacar las manos, o si es importante que el jugador la reciba en el momento exacto, y la pase en el momento exacto. Creo que ambas cosas son importantes, y ahora lo vamos a ver en la próxima, o lo vamos a aclarar un poquito más adelante, pues decimos que las técnicas son importantes, tal como dice esta diapositiva, que es una herramienta para solucionar los problemas, que se pueden ir perfeccionando de manera indefinida. Digamos, nosotros podemos entrenar el pase a los seis años, cosa que no estaría bien, pero podemos pensar que hay entrenadores que lo hacen, y si eso quieren hacerlo, pues les parece que está bien, perfecto. Y obviamente a los jugadores de alto rendimiento, o qué sé yo, del seleccionado, o de la primera división del club, hay que seguir trabajando el tema del pase. Por algo todos entramos en calor pasando la pelota. En definitiva es una... El tema es cómo. Luego otra cuestión que surge, que es esto, ¿no? Digamos, la discusión que a mí también en algún momento se me generó, es decir, ¿en qué momento yo ingreso el tema de la técnica individual? ¿En qué momento yo necesito enseñarle a un chico que pase la pelota? La verdad es que hay cosas que hoy en día, con la cuestión de la capacidad que tienen los chicos de ver tanto rugby, las técnicas individuales de los jugadores, los jugadores saben pasar la pelota, saben lo que significa el pase de la pelota, saben lo que significa un tackle, saben lo que significa un patear una pelota de rugby, saben, saben. ¿Por qué? Porque lo ven, lo tienen muy claro, lo ven. Ven los partidos del fin de semana de su club, ven por televisión todo lo que tiene que ver con el juego, lo ven, lo tienen muy claro. Ahora, el tema es que nosotros tenemos que, en algún momento, tenemos que ir refinando esa técnica individual. ¿Por qué? Porque si ellos no mejoran esa técnica individual, probablemente su juego no mejore. Nosotros cuando estamos en la urba, o yo cuando estaba en la urba, hoy Pancho, Juan, todos los que están trabajando en la urba y en la UAR siguen pensando lo mismo, por suerte, es el rugby está bueno enseñarlo desde una posición en la cual las técnicas individuales o las destrezas, ahora vamos a hacer un poquitito una diferenciación, las destrezas se enseñen, se empiecen a entrenar de manera mucho más consistente cuando la no aplicación, o la no buena aplicación de esa destreza no le permite al jugador evolucionar en su juego. A ver, hablando mal y pronto, si nosotros sabemos, ponemos un jugador a hacer un dos contra uno, y el jugador fija bien la marca, mira a quién le va a pasar la pelota, pero en el momento de pasar la pelota no extiende los brazos o no la pasa bien, el concepto táctico lo tiene, tiene muy claro que ante una situación de un dos contra uno, lo primero que hay que hacer es correr hacia el defensor, fijar al defensor, y en el tiempo y en el momento justo, pasar el balón para que su compañero siga avanzando, que era el concepto táctico que habíamos estado hablando recién, si eso lo hace todo lo anterior, lo hace bien, pero el pase no está bueno, ahí nos estamos dando cuenta que es hora de enseñar el pase desde el punto de vista mucho más minucioso. En estas capacitaciones que yo les contaba antes, que venían los franceses, nos enseñaron a todos una cuestión que era importante, y que por ahí todavía nosotros la seguimos trabajando, y creo que muchos de ustedes como entrenadores es muy probable que la sigan trabajando, y la deben haber escuchado mil veces de todos nosotros, es tres palabritas básicas, que es el ver, el elegir, y luego el hacer. Si ustedes tienen en cuenta esta idea, que ahora después lo vamos a ver en una diapositiva, que está acá, que es esta que está aquí, tiene que ver con la lógica del juego. Tiene que ver con la lógica del juego. Y por eso para mí, cuando nosotros estamos viendo últimamente toda una corriente muy de trabajar sobre las técnicas individuales, la repetición, la repetición, y te hablan de automatismo, a mí es, me hace ruido, les soy absolutamente honesto, me hace ruido, de hecho el otro día tuvimos una linda charla con Germán Fernández al respecto, digo, a mí los automatismos en el rugby no me gustan, ¿y por qué no me gustan los automatismos en el rugby? Yo les pregunto a todos ustedes, y seguramente Juan o Gisela, que luego van a ser los que siguen a mi charla ahora, que van a hablar sobre temas exclusivamente tácticos, ¿cuántas situaciones iguales, pero iguales, iguales, iguales existen en el rugby? Les diré que casi ninguna. Entonces nosotros podemos tener algunas cuestiones básicas, algunas pautas básicas. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la enseñanza, la técnica individual, y que voy a decir, si sigo hablando equivocadamente de técnica, cuando a mí me gustaría hablar de destreza, porque la destreza incluye la toma de decisión, y la técnica no, siempre yo planteo, es que nosotros cuando estamos hablando de esa situación puntual, del pase, y en este caso después vamos a hablar también algo mínimo, vamos a tocar mínimamente el tacle, cuando hablo del pase, lo que nosotros tenemos que hablar es de un triángulo amoroso. ¿Y cuál es este triángulo amoroso? ¿Qué es? El pasador, el receptor, y el defensor. si yo no meto al defensor en la enseñanza del pase, no tiene sentido pasar la pelota, porque está muy relacionado a la segunda situación que nosotros vemos ahí, que se llama, que es el concepto táctico, que es decir, yo veo a mi defensor, lo veo, elijo, ¿qué es lo que voy a hacer contra mi defensor? Puedo pensar en que lo puedo esquivar, porque resulta que yo soy un tipo muy ligero, y el que me defiende, tiene pinta de no serlo, voy a tratar de esquivarlo, o de evadirlo, o corro hacia él, y sabiendo que tengo un compañero al lado, le paso el balón. Bien, eso es el elegir. ¿Qué es lo que hubo todo, todo anterior a la ejecución del pase? Una elucubración absolutamente intelectual. Suena raro, pero hay todo un concepto intelectual previo a la ejecución, y luego viene la ejecución, que la ejecución es la respuesta motriz a lo que pensé. En esto es donde yo digo, no todos los gestos son iguales. ¿Por qué? Porque nunca el defensor es el mismo, porque nunca la distancia entre el defensor y la toma de decisión mía del pase es la misma, nunca la colocación, la colocación de mi compañero en apoyo es la misma, o está a la derecha o está a la izquierda, o el pase tiene que ser más largo, tiene que ser más corto. A mí lo que me interesa puntualmente de esta situación es que el jugador tome una correcta decisión, ajuste motrizmente lo que tenga que ajustar para que el pase llegue en el momento exacto y en el lugar exacto a quien tiene que llegarle, y luego ejecute. La ejecución es la respuesta motriz. Bien. Como toda respuesta motriz, obviamente nosotros le tenemos que dar respuesta a ese chico. Entonces vamos a aprender algunas pautas metodológicas para que esa ejecución sea correcta. Lo primero que quiero decirles es que, desde el punto de vista docente, cuando nosotros lo interpretamos de esta manera, lo que logramos es que los chicos tengan una mayor, no me sale el término, a ver, que le vean mayor sentido a un entrenamiento muy esquemático de la técnica individual. Voy a salir de la pantalla, así podemos charlar y yo les puedo ver la cara. A ver, lo que yo más me interesa es, nosotros hablamos mucho de los aprendizajes significantes. O sea, que todo lo que nosotros hacemos en la vida tenga un significado. Que para que lo aprendamos tiene que tener sentido, nos tiene que gustar para algo. Entonces, si nosotros le decimos a los chicos, nosotros vamos a entrenar pase. ¿Y por qué? Y porque se me ocurrió. Hoy tenemos ganas de entrenar pase. No tiene sentido. El chico va a decir, puta, pero yo a mí el pase otra vez pase. Y si uno dice, miren, lo que pasa es que se nos cayeron 22 balones, se le hicimos 32 pelotas, 32 pases hacia adelante. Entonces, el chico va a tener un concepto claro de por qué nosotros tenemos que enseñar el pase. Bien. Teniendo en cuenta, vamos a enseñar la técnica individual. Toda esta perorata que yo les di previa es para decirles, miren, para mí, y esto es para Mario Barandiarán, no tienen por qué compartirlo. No tienen por qué compartirlo. La autoridad de la técnica no es otra cosa que una técnica del autoritarismo, del entrenador. ¿Qué quiere decir? Que si yo me baso mi entrenamiento pura y exclusivamente en lo que la autoridad de la técnica me dice, yo estudio los componentes analíticos del pase de la pelota, pase, recepción, patada, tacle, limpieza de rack, ingreso de molde, yo seguramente podría tener un manual de cosas muy importantes y ser un gran entrador. Y sabemos que no es así. Sabemos que buenos entrenadores y exitosos con sus equipos depende de, bueno, después el concepto de exitoso, pero no vamos a discutir sobre esto ahora. Pero nuestra situación completa podría ser distinta. Sabemos que entrenar es mucho más complejo a pesar de que sigue siendo simple. la relación con el jugador, el compromiso que yo tengo con el jugador, el ida y vuelta, el feedback que yo tengo con el jugador, la forma en que yo me acerco al jugador, la forma en que yo corrijo al jugador, la forma en que él se dirige a mí y que él me da su parecer con respecto a la técnica, es importante. Ejemplo. Hace muchísimos años, pero muchos años, tuve el honor de entrenarlo a Pitu Miralles. No sé si ustedes lo conocen, Pitu Miralles, fullback de, en ese momento, era de la unión de Rosario, del seleccionado Rosario, trabajó con nosotros en algún momento en Pumas y la primera vez que lo veo, Pitu tenía un pase maravilloso, largo, perfecto y hacía el pase Zeppelin, si hay algún español, que es el pase de Rovka, al revés. Él se impulsaba con la mano izquierda, si la pasaba para la izquierda, se impulsaba con la mano derecha y se la pasaba para la izquierda. Al revés de la técnica. Absolutamente al revés. Entonces, la primera vez que lo veo, Pitu, estás pasando, no quieras cambiarme, me dijo. Porque yo la paso bien así. Ya puedo, señor, perfecto, no te voy a cambiar. Es tu forma de pasar la pelota, si vos la pasas bien, llega donde tiene que llegar, en el momento tiene que llegar y cómo tiene que llegar, es tu decisión. Me parece perfecto. Bien. Por eso digo que no me gusta centrar el tema de la enseñanza y la técnica en lo que yo creo. ¿Por qué? Porque si no, sería un autoritarismo total con respecto a lo que es un entrenamiento. Y a mí ese tipo de entrenadores no me gusta. Creo que tiene que haber otra relación con el jugador. Teniendo en cuenta esto que les acabo de decir, yo creo que hay cuestiones básicas a tener en cuenta. Primero, cuando nosotros entrenamos, la explicación tiene que ser clara. Comenzar y finalizar las explicaciones que nosotros tenemos que trabajar sobre las técnicas individuales, sobre lo que nosotros como entrenadores queremos que los jugadores hagan. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un acuerdo que esa es la situación que ellos tienen que hacer. Si nosotros tenemos que girar los hombros para hacer un buen pase que no sea Zeppelin, porque el pase no tiene que ser nueva, pero el hecho de girar los hombros, la rotación de los hombros me permite a mí tener un mejor ángulo, una mejor visión hacia donde tiene que ver. Tenemos que ponernos de acuerdo con ellos. Demostrarlo. Otra pauta, demostrarlo. Muchas veces demostrar el gesto. Les dije recién, tengo 62 años, hay algunas cosas que puedo hacer bien, otras no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo como entrenador ya no puedo demostrar muchos gestos. ¿Qué es lo que hago? Llamo a uno bueno, vení, vos que lo sabés que tenés un buen gesto técnico, yo quiero que hagan este gesto como el ruso sabe hacerlo. Entonces, ¿cómo se lanza la pelota? Ruso, lanzá la pelota al line-out. Ven cómo pone los codos, ven cómo... Y después tiene una pisa, no importa, como tiraba cuando jugaba, pero allá él... Perdón, pero es un chiste que le da a un amigo que jugamos toda la vida en contra. Entonces, la historia es, si nosotros hacemos eso, si no podemos hacerlo, si a mí me hacen tirar una pelota al line-out y seguramente no lo voy a poder hacer, entonces digo, bueno, a ver, alguien que sepa, enseña, fíjense cómo ponen los codos, qué es lo que tengo que tener yo como entrenador, el conocimiento exacto de la técnica individual. Ahí sí tengo que estudiar mucho el tema de la técnica individual. Es mucho más fácil estudiar la técnica individual que estudiar la táctica del juego, pero después hablaremos al respecto. Luego, otro punto, enfocar las correcciones en los detalles. Nosotros tenemos que tener que trabajar mucho en el término de la corrección. Los entrenadores últimamente, bueno, creo que en este sentido se está trabajando mucho y muy bien al respecto, en el sentido de cómo vienen las capacitaciones, en el sentido de decir, bueno, a veces no es tan importante qué es lo que tengo que corregir, sino cómo lo tengo que corregir. Germán, en ese sentido, es muy hinchas, muy bueno, y tiene bien clara esa situación y quienes lo han escuchado tiene bien clara. No es decir, bueno, si hoy yo voy a corregir el pase de la pelota, lo peor que puedo llegar a decir es decir, pasen bien la pelota. Porque probablemente un jugador me mire y me diga, ¿y qué significa pasar bien la pelota? Decime qué es lo que tengo que corregir, cabrón. No que lo corregue. ¿Qué es lo que tengo que corregir? Si yo paso mal la pelota, ¿qué es lo que? ¿Por qué estoy haciendo mal? Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a hacer un análisis qué es lo que pasa con respecto al tema del pase de la pelota. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar sobre los elementos constitutivos constitutivos del pase. Estoy dando el ejemplo del pase por hablar de una técnica, ¿no? Entonces, si hay una parte de los elementos constitutivos del pase de la recepción que no están, ese es lo que tengo que corregir. Por ejemplo, no puedo pasar bien la pelota, no pasas bien la pelota porque en realidad no extender los brazos, que es lo que mayor estamos corregiendo, no extender los brazos después de la terminación. Entonces, acá está bien claro, creo que es, está por demás, me imagino que todos tenemos bien claro que cada gesto técnico tiene tres momentos, que es la preparación, la ejecución y la terminación, que si no tenemos, que si fallamos en alguno de esos tres ítems del gesto técnico pero estoy mirando permanentemente el cronómetro, si miro por abajo porque tengo el cronómetro acá para no llegar acá. No hay problema, yo te voy guiando y te voy a leer una, estamos muy bien de tiempo, te voy a guiar con una pregunta que quizás se pueda leer en el chat, pero como cuando queda grabado eso no se ve, está preguntando Facundo ¿a qué edad sugerís vos que se puede empezar a practicar el gesto técnico? Facundo, mirá, depende de qué gesto técnico porque uno plantea, uno plantea a mí el gesto del pase, por ejemplo, hay un montón de cosas antes que enseñar el pase, por ejemplo, y lo hemos dicho muchísimas veces, la pérdida de miedo del contacto, yo no puedo pasar bien la pelota, ni puedo recibir una pelota si no miro la pelota y no miro a quién le voy a pasar la pelota, ¿a qué edad yo pierdo el miedo del contacto? Depende, la edad que el chico comenzó a jugar, depende de su temperamento, depende de su idiosincrasia, depende del medio donde está metido, por eso, quizás sea una cuestión de viejo, cada vez descreo más en las planificaciones a largo plazo, descreo, porque digo, si yo hago una planificación muy minuciosa del entrenamiento de las destrezas individuales, y vamos a enseñar el pase, y vamos a ir de 8 a 10 años vamos a enseñar el pase, y resulta que cuando estamos por cumplir el segundo año me caen tres chicos nuevos, o nosotros necesitamos trabajar la limpieza del rack, y me cambian las reglas, y todo lo que yo había hecho de técnica individual con respecto a la limpieza del rack, me cambian las reglas y tengo que modificarlas. Entonces es muy complicado, Facundo, decirte, nosotros podemos enseñar, tenemos que enseñar las técnicas individuales a tal edad. Hay quienes hablan de fases sensibles, tampoco, creo demasiado, creo que el intercambio de realidad, el rack es un deporte colectivo, donde jugamos todos y donde hay distintos jugadores con sus distintas personalidades y sus distintas historias. Entonces pensar en que nosotros podemos hacer una planificación unívoca para todos es muy difícil, muy difícil. Entonces, lo que es claro, Facundo, es que un jugador que tiene una larga historia en el rugby, que empezó a jugar a los ocho años, que tiene veinte y está en el plantel superior y subió a primera, tiene que saber pasar bien el balón, tiene que saber placar, tiene que saber limpiar un rack, formar un mall y además de todo eso, y por sobre todo, tiene que conocer la realidad táctica del juego, la realidad táctica en el juego, es decir, ¿en qué momento yo tengo que pasar el balón, en qué momento lo tengo que patear, en qué momento me lo tengo que guardar, en qué momento, etcétera, etcétera, todas esas cuestiones lógicas del juego, que tienen que ver con la lógica del juego, además de todo eso, tiene que aprender los secretos de su puesto. Entonces, un chico de los 20 años tiene que saber todo eso, y además, si juega de pilar, tiene que formar, tiene que tener la espalda como una tabla y empujar para adelante como un perro. Y si es talona o hooker como el ruso, además de todo eso, tiene que saber tirar muy bien la pelota a la tucha. Y si es apertura, además de todo eso, tiene que saber ejecutar muy bien un kick. Y si además de eso es fullback, tiene que saber muy bien recoger una pelota de aire. Marito, nos quedan cinco minutos, te voy a transmitir dos preguntas más, una desde Terry, creo que Terry está preguntando desde España. Entonces, en la línea que vos estás sugiriendo, ¿sugerís plantear objetivos por edad o objetivos por categoría? No, yo lo que sugiero es que los objetivos deberían plantearse a través de niveles de juego. Y donde los entrenadores deberían formar un verdadero grupo de un verdadero equipo de entrenadores que sustente al verdadero equipo del club, que son todos los jugadores del club, y al tener un diálogo muy fluido entre ellos, sepan en qué momento, en qué evolución están con respecto a las situaciones tácticas, a las situaciones técnicas, a los objetivos generales y a los objetivos particulares de cada grupo y de cada jugador. El rugby, por más, bien como lo decía Deleplas en su libro Los Fundamentos del Rugby Moderno, el rugby es paradójico, son enseñanzas individuales, pero es un deporte colectivo. Y de eso, que es un deporte colectivo, no nos tenemos que olvidar jamás. Por eso, la discusión sobre, ya está el título de, un poco, yo le pedí el tema de la enseñanza de las técnicas individuales para ponerlo en discusión, a mí me gusta mucho discutir y poner las cosas medias, decir, bueno, no dar todo por sentado, no son técnicas individuales, no puede haber técnicas individuales en un deporte tan colectivo. Les digo esto y me quedo todavía pensando en la imagen de Boden Barrett el otro día en un partido cuando vino corriendo y levanta la pelota él solo con una mano a toda velocidad y no fuera de decir, flaco, me estás diciendo una cosa y este pibe hace otra. Pero bueno, siempre la excepción hacia la regla. Bien, me corrijo con Terre que está en Bahía Blanca, no estaba en España, está en Bahía Blanca y te transmito la última, espero que entremos en tiempo porque después me queda muy poquito para decir. Carolina desde Misiones está preguntando también cuál es el peso de la edad madurativa en los niños, pensando en esto que vos estás sugiriendo en cuanto a la planificación por objetivos. No, no tengo una respuesta clara, Carolina. No, no tengo una respuesta clara. Creo que me parece que hay cosas que son básicas, es muy difícil poder... Sí, me parece que hasta los 10 años hay un montón de... ...casi individuales como tal. Insisto en el concepto de perdida de medio de contacto, insisto en el concepto de ir hacia adelante, insisto en el tema de liberación de la pelota cuando la pelota está detenida, insisto en el concepto de dejar la pelota, dejar las pelotas en el suelo, eso hasta los 10 años nos va a generar una posibilidad muy grande de poder seguir trabajando todas las demás destrezas individuales. Luego, ya si ahí es por la cuestión de ver, inclusive Carolina mismo dentro de tu categoría, vos vas a tener chicos que te van a aprender el pase de un día para el otro y vas a tener chicos que te van a aprender el pase luego de 4 años. Digo el pase por ejemplo, poné cualquier destreza individual, cualquier destreza que a vos se te ocupa. Vos vas a plantear el mismo entrenamiento y como biológicamente no somos todos iguales, hay quienes lo van a tomar de manera inmediata y hay quienes van a tardar muchísimo más tiempo en procesarlo. Perdón Carolina por no darte una respuesta tan concreta pero insisto, no creo en una respuesta concreta. Bueno Marito, obviamente aprendemos todos. No la creo. Estamos aprendiendo y seguiremos aprendiendo y por eso nos juntamos a hablar de rugby. Hay mucha gente que se ha conectado hoy. Te queremos agradecer profundamente por tu predisposición, por tus ganas, por un poco todo este tiempo que nos has dedicado. A los demás también agradecerles que se han conectado solamente en unos minutos. Sigue Juancito Anaya que también es talonador de la selección de España. Talona del liceo francés. Tal cual. Y él va a hablar desde allá ahora en unos minutos y luego está Gisela Acuña quien es entrenadora de menores de 18 y seleccionado de Santa Fe. También con el rol de la mujer como hoy lo estamos planteando. Y finalmente Ale Pastor que va a estar también trabajando una parte de preparación física. Así que... No vale la pena escucharlo Ale Pastor. No pierdan tiempo. Te va a poder contento Ale. Marito, te mandamos un abrazo. Gracias de toda esta... Juan y Darío. No sé si Darío está por ahí. Y son 30 personas que estamos con esta... Libertad absoluta para darles mi correo electrónico mi número de teléfono a los chicos por las dudas que tengan ganas de... dudas que tengan ningún problema. ¿De acuerdo? Darles mi contacto y me escriben y lo que quieran. Escribirme por mi teléfono. Quedan todos los contactos de Mario en el canal de YouTube. Queda la charla de Mario con su nombre y todos sus contactos. Si desean conectarse con él. Mario, nos quedan 30 segundos. Odio que Zoom nos corta a nosotros. Queremos nosotros cortar siempre a Zoom. Te mando un abrazo virtual. Abrazo grande para todos. Saludos. Gracias Marito. Todo bien a tu familia. Gracias. Gracias. Un abrazo. Chao. Gracias Mario.